No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo De Ralea Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado No me importa lo que de mí se va a pasar La mano y la botella pa' arriba Siempre la mambo y la tenemos prendida Vamos a mandarle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¿Cómo supiste? Dios me baja ¿Cómo supiste? Que el ala otra vez va a tardar 18.000 años en hacerme la rai ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Es que no lo estoy viendo venir ¿Cómo lo supiste, Diego? Por cierto A ver si viene pa' acá Y le enseño aquí cositas ¿Cómo te encuentras, Diego? ¿Eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dime cositas Dime cositas ahora, ¿no? Que también estoy aquí ¿Qué pasa? Venga, te estoy esperando Dime malo y todas esas cosas Dime Dime que soy muy malo, por favor Te estoy esperando Te estoy esperando Te ha entendido, ¿verdad? Te imagina que no sé si me está escuchando Sí Me escucha ¿Qué esperando? ¿Cómo lo supiste? Es que ¿Cómo lo supiste? Es que lo sabía Espérate Ale, me diría, ¿tienen que acceder a todos tus putos muertos? No sé, pregunto Si no estás No estás Ale Mira, 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 mira Mira Ale, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira 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 ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? No lo estoy viendo No lo estoy viendo porque eres amorfo ¡Eres amorfo que lo estoy viendo! ¡Eres amorfo que lo estoy viendo! ¡Que no lo estás poniendo subnormal! ¿Qué te ha puesto? ¿Qué no te ha puesto? Que miren, compartir pantalla Que te lo compartí por privado Ah Por el Discord ¡Sobre la polla! ¿Quieren sobre la polla? Este chaval Era un solo la polla Era un solo la polla Resetea, resetea Mira, mira Mira, mira Tengo que mirarlo por pantalla Para ver cuando empieza Resetea, chavalín Chavalín, resetea un poquito ¿Eh? Ya me entran Tranquilo, eh Tranquilo Tranquilo Perdónenme 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 No fue mi culpa No fue mi culpa Si Twitch No refresca solo Esto que da A la venta De refrescar Joder puta Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti A matarte Te lo juro Sinvergüenza Es un puto sinvergüenza ¿Qué quieres, coño? ¿Y tú qué? ¿No vas a hacer directo? Ah, mira Te ha ido Menos más ¿Por qué no lo vas a hacer? No, dati Bueno ¿Qué te pones No quitas el directito? Quédate ya, ¿no? Quédate ya Que está en mi directo Quédate ya, ¿no? De adiós De adiós ya El pavo este Que te estés en la raíz Y le pones Que te espere Pero no más No es que ando la polla El pavo este Que alguien lo detenga Eso de verdad Ahora no te deberías Hacer una raíz Ahora déjame tu un anuncio Toma Toma un anuncio Un minuto Comérselo, anuncio No, en verdad Le he dado sin querer Anuncio Bueno, en verdad Le he dado queriendo No me escondo Pero no creo que salga nadie Porque es una puta mierda Tengo que hacer los anuncios No, en plan Solamente Y te han suscrito No, no 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 te han suscrito Lorena Lorena, ojalá te salga El anuncio número 4 Y te hay como el cuarto Ojalá, a ti también En mi canal ¿Qué pasa, Gretana? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú chaval? ¿Y tú chaval? O sea, yo chaval Que le quédate Que le quédate el 10 segundos Para el puto anuncio Y darle a la puta raíz No puedo evitarlo No puede ser Se te ha comido el anuncio Se celebra Ay, ¿cómo? No puede ser ¿Qué dices, Gretan? Tío, me cago en el trila Con los putos De estos tíos Qué chaval Qué chaval Con el afán De protagonismo Tío Tiene que meterse Un poquito En toda la gente El papo Qué chaval Con el afán De protagonismo Tío Todo el día Con el FIFA No sé qué Malísimo Nota además Qué malo Y el motor Escuchad Bueno Que le voy a hacer Una ride A Braun Que dicen Que es más buena gente Que es mierda No, bueno Hoy al final Es un directo Bastante interesante Me he pasado Puta madre Ha habido Ha habido El dos Ya, vete Cállate y vete Pero está bien No hay ni polla Si te tienes La puta raíz Pesado de mierda Deja de meterte cocaína Que estás muy encocao Relájate un poco No te he visto así nunca Sensor de SIO Chúpame la polla Está loco Está loco El chaval Momento peruan No está aquí No creo que esté aquí Diego Está en el otro Creo Está en el otro Y yo comiendo aquí ¿Sabes? Aquí Volperando Hay que ver ¿Qué pasa, mom? ¿Cómo estás? Pues puta madre, tío Perfecto, ¿no? Sí La verdad Voy a marcar Ahora mismo Está un poco Jodío Hostia ¿Me puedo descargar Mientras Blackout 2? Mira, la verdad Estaría bien, ¿no? Sí Lo que pasa En plan Para directo de ahora No vas a poder jugar ¿Cómo que no? Porque eres peruano Hombre Un momentito Un momentito Grande Alex Prixe ¿Pero qué tal? ¿Cómo estás? Alex Prixe Hace mucho tiempo Que no te veo ¿Qué tal? No has tardado mucho Ni nada, ¿no? En plan Gracias, Darry ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Gretana? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? El pijama Bueno, acabo de venir De el libro Esto no se llama El pijama de raya ese, ¿no? El pijama de raya ese Bueno, acabo de venir Y estoy en pijamita ¿Qué tal? ¿Me lo vas a decir tú? ¿Tú me lo vas a decir A mí lo del pijama? ¿Eh? ¿Me lo vas a decir a mí? ¿Qué, Ale? ¿Qué? ¿Hasta de a poquito? ¿En verdad? Oye, qué susto, hermano Por favor, la puta Grande Paula P Paula P Grande Muchas gracias Pero cada vez que alguien Me sigue Llegamos a Un infarto Escúchame ¿Cuánta gente queda? Que me queda Nadie menos Para conseguir Los 200 Se celebraría bastante Y yo me cagaría Me cagaría bastante En lo que viene a ser ¿Os hemos hecho a caballo? Porque tengo que hacer 20 sentadillas A ver Espérate ¿Cuántos tengo? ¿Ahora mismo? Un momentito 193 Tengo 193 ahora mismo Faltan 7 7 faltan, ¿eh? Para los 200 ¿Qué pasa, Azurda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, el Darry? ¿Qué pasa, el Ale? Es pesado, tío No sé qué Eh Una gana de ser hombre Y no peinarme Bueno, tú también Te puedes dejar Tu pelito cortito Grande Azurda Por ese host Muchas gracias Mira, estoy comiendo Salchicha Estoy comiendo salchicha A las 8 de la tarde Efectivamente Efectivamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un momentito Muchas gracias Que me coge la ampolla Que eso Que me lo he pasado muy bien Que no me dejan despedirme, tío Que hemos llegado a 10 suscripciones Que me coge la ampolla Que eso Que me lo he pasado muy bien Pero este chaval Pero este chaval Y yo Que hagas comidas Grande Fragilipi Bienvenido Bienvenida Comiendo No dejan pearse, ¿verdad? Estoy comiendo Chachichita Chachichita Como le gusta Ahí está Rodrigo me chachicha Te iba a ser la sorpresa Pero como eres bobo Y tardas 18.000 años Pues todo eso no te lo puedo hacer, Ale Estás bobo Estás bobo, bro ¿Qué es esto? No, por la boca Por la nariz ama Yo por la boca no Por la boca no lo sé Es que no creo que me guste En plan Realmente creo que me apota Grande, Julián No, por la boca Por la nariz ama Espérate, espérate Espérate Un momentito Muchas gracias, Julián ¡Ay! ¡Toqué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toqué! ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate A ver, un momentito Vamos a ver esto No, por la boca Por la nariz ama Yo por la boca no Por la boca no lo sé Es que no creo que me guste En plan Literalmente creo que me apota No, por la boca Por la nariz ama Yo por la boca no Por la boca no lo sé Es que no creo que me guste En plan Literalmente creo que me apota No, por la boca Por la nariz ama Yo por la boca no Por la boca no lo sé Es que no creo que me guste En plan Literalmente creo que me apota No puede ser, ¿no? Llegó el Ale Yonki, ¿no? Un poquito Ale Yonki Y encima Diciendo cosas Baneable Bueno Teniendo en cuenta Lo que hace Amurans En plan Se pone Un poquito así Vamos a invitar un poquito a Amurans No, tengo ganita Tengo ganita Ahí está Ahí está Amurans, ¿no? Entonces yo creo que se puede La verdad es que Se puede hacer de todo, ¿no? En esta plataforma ¿No? Lo que cada uno quiera Sinceramente ¿Se trata de Krilin? ¿Cómo? Lo gracioso es que acabo de ver Mi clip de hoy Me he partido Gracias, nenes Que antes no os dije nada Porque no lo vi Ah, pues yo No sé de qué estaba hablando Así que me tomo un sorbito De Efectivamente Me he manchado Gracias, tío Que caiga sobre tu conciencia Me he manchado Perfecto Bueno, pues un zumo de piña, ¿no? Para adentro Un zumito de piña Espérate Que se va a seguir Se me ha chocado Quitatela, voy Un poquito Un zumo de limón Ahí está Un zumito de limón ¿Qué dice la J? Grande Jugo de piña Jugo de pinga Jugo de pinga Exactamente Jugo de pinga Me voy a ver qué pechito Tú me lo viste el otro día Así que Qué pechito Eh, estoy yendo bastante aquí Cuidado Cuidado Que dentro de poco Dentro de poco Cojo al Dani En En músculos, ¿eh? Dentro de poco Cojo al Dani aquí Ahora mismo no puedo Ahora mismo no puedo Porque el Dani Está petaísimo Y claro Si lo hago ahora Pues Estaría feo En tu sueño Ya, bro Pero Lo estoy intentando Por lo menos, ¿sabes? Por lo menos lo intento ¿Sabes? Voy a quitar esto, ¿vale? Porque si no después Haber resubido Se escucha como agua Y no entiendo por qué, tío Yo quita eso Lo acabo de quitar Perfectamente Muy bien Vamos a quitarlo un poquito Y vamos a seguir Yendo un poquito De sumito de piña Perdóname Perdóname O sea Yo quiero llegar A tu nivel de músculo, tío Para mí eres una inspiración Sinceramente Una inspiración completa Sumo de piña Sumo de piña Mira Sumo de piña Sumo de piña Sumo de piñita Eh, eh, eh Cuidado, eh Cuidado con lo que me dices Espérate Que no he ponido No he ponido Muy chiquita, ¿no? Tenía esta Pero la he quitado Porque estaba Diciéndole cosas feas Al Al Ale Así que vamos a poner Un poquito por aquí Eh, eh, eh ¿En qué modo de qué? ¿En qué modo de qué, Darry? ¿En qué modo de qué? No te comprendo Primero aprende a darle al botón X El botón X no lo conozco Yo solo tengo Eh, círculo y cuadrado Y son los dos para tirar Porque los tengo los dos puestos Así que, bueno Y, y Deja de flipar tal Fifi Que eres más malo, hermano Eres malísimo Pero malísimo No le sabes el doble sentido Pero si es que Pero, pero Darry Que no sé de qué me estás hablando De verdad No te sabes lo del zumo de piña Pues no Pues no Pues no ¿Qué opinas? Eh, grande Y va Muchísimas gracias por el host, tío Grande Por cierto, ¿cuántos somos? Eh, ¿qué opinas de las pingas Grandes y pequeñas? Pues yo Que cada uno Pues Le gusta una Pues eso Darry, qué guar Es guar Guarrísimo, tío ¿A ti cuál te gusta, Rodri? A mí Hombre, a mí las dos, ¿no? O sea, si puedo elegir Pues Prefiero la del Dani, ¿no? Y la del Mo La del Mo También La verdad Es para que no puedo mentir Esas dos Me molan bastante La del Dani, ¿no? Porque tiene Tiene como Como granito Entonces no me hace mucha gracia Básicamente por eso Eh, vamos a poner poquito De 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 Primera canción que sale Primera canción que no se puede poner en Twitch Perfecto Yo prefiero grandecita Bueno, bueno, bueno Cada uno Me guste lo que quiere El zumo de piña se refiere a que depende de lo que uno coma Eh Ah, vale, vale Perfecto Ahí estamos Grande, Iván Grande Gracias por lo que me acaba de decir La verdad Eso es bastante Baneable O sea que vamos a banearlo un poquito A este chavalito que no sabe jugar a FIFA Venga Uno menos El Darry le sabe a los sobores Yo igual Yo soy de gran imaginación La del Mo Una lata de bonito del norte Ahí está Exactamente Exactamente Y está Riquísimo Riquísimo Iván Ahí sí le he dado un poquito más A aprender al FIFA Hay que darle un poquito Porque te veo flojillo Te veo bastante flojo Bastante flojito Bueno No, es que hermano La verdad es que estoy más técnica que tú Porque tú Tú puedes decir Mejor puedes correr más Pero yo estoy más técnica Hijo de puta Qué cabrón Este quiere que me cierre el cannabis Y eso ya vale ¿Pas cuándo un vlog Es rabio ese de los cojones? Pues mira Ahora mismo Me acaban de invitar A ir a Esto no lo debería decir Porque he firmado Pero Me han invitado A Efectivamente A conocer a Messi En París Con su pizza Y no O sea que Mañana voy Hago un directo A Las 8 de la tarde En París Y le hacemos una entrevistita A Messi Gracias hermano Te lo mereces Grande Tío Muchas gracias Tío La verdad es que Ha sido mucho tiempo Esperando La verdad que Mucho tiempo Dándole mucha caña ¿Sabes? Llevo bastantes meses Intentándolo Y la verdad que Por fin Hemos conseguido llegar a Ibai Ahora La cuestión es superarle Estaría A ti también No, tú no Tú no Tú no Yo mañana a las 8 Todo el mundo aquí Porque se viene No quiero reaccionar Eso La verdad es que no La verdad es que no ¿Qué es esto tío? Espérate 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 Un momento Los vídeos Del Dani No La verdad es que sin palabras ¿No? Sin palabras La verdad Falta momento Sonic No, no Momento Sonic tuyo Ya llegó En tu dibujo Ya llegó ¿Qué opinas de? ¿De qué? ¿De Messi? Buenísimo La gorda bondiola Yo creo que se tiñe el pelo De azul La verdad Para mí que A mí que esa señora La gorda bondiola Bondiola ¿No? Chupa Que verdad Vale Digo A lo mejor Vamos a poner alguna canción Te imaginas Pues mira Ah, que hay un vídeo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora mismo No me lo podría creer Mira esto La gorda bondiola No puede ser El gorda bondiola No puede ser Y eso Me hace gracia Que está A menos dos pícele A menos dos pícele No puede ser Ocho, ¿eso qué? Has hablado Con Maxi Botero ¿Esto qué es? Dios mío Prefiero no verlo La verdad No te voy a mentir Prefiero no verlo Gordo bondiola No Hijo de puta 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 verdad y si gracias a mis canciones pues te sientes mejor pues me alegro un montón por ello sinceramente era lo que intentaba sobre todo con el último single con Kanye West y la verdad es que me lo ocurre muchísimo y gracias a vosotros obviamente por escucharlo obviamente de marlo que al aprecio en mierda no puedo vivir sin la gorda bondiola yo tampoco la verdad me acabo de dar cuenta pero no sabía que había un vídeo yo quería que era una imagen sin más o sea llamaron así en en twitter de gordo bondiola y gorda bondiola por favor llamaron así quiero eso quiero eso me ha gustado tu remix con Metallica y Anuel estuvo guapo no pero se ha olvidado de Rafael Rafael también estaba quien eres hostia la verdad es que un poco cortante no hermano y Dani si no te conocen pues bueno si no me muteo mejor deja de intentar asustar a la gente no y acosarla un poquito podrías deberías más bien dicho pues la verdad que eso que Metallica Anuel y Rafael y yo pues la verdad que estuvimos bastante bien y vamos a hacer una gira por toda Latinoamérica empezando por Chile y acabando por Luxemburgo y nada y estamos a tope a tope con todo la verdad muy contentos sinceramente con todo lo que estamos consiguiendo primero lo de Messi y después lo de la gira desde Chile a Luxemburgo de Latinoamérica después llegaremos a Europa iremos a Canadá y todo eso y nada pues la verdad que muy bien muy bien muy bien he sido orgulloso de ti muchas gracias sinceramente la verdad que se agradece todo el apoyo que me dais se agradece muchísimo he esperado llegar a los 200 seguidores porque la verdad que tengo ganas de ser sentadillas la verdad mañana creo que tengo que hacer sentadillas pero hoy quiero hacer unas poquitas más porque unas sentadillas nunca vienen mal sinceramente sabéis que el peinado de Arturo Vital está inspirado en la geografía de Chile la verdad es que la primera vez que lo vi dije hermano ahí está es Chile pero mejor no la el Chile bien Chile bien no Chile bien Rodri guau no conozco a ningún Rodri no sé quién es Rodri en la concha de tu abuela o mira así está así está literalmente así la concha de así literal literalmente 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 bueno es más así ahí está ahí está ahí está eso es justamente en verdad Chile tremenda mierda que temazo eh temazo increíble pero en verdad Chile tremenda mierda no tiene calle ya ve menos mal que no vives allí hermano porque no hay alguien que vive allí loco hostia hostia aquí en tu paz vives allí no no ni cuidado entonces cuidado Diego no digas esas cosas porque la verdad es que Chile es un poco mierda pero vamos que hermano eh Diego no te llamas así perdón es que no estoy acostumbrado tanto eso es loco de mí y pregunta eh ¿vale? tremenda carretera ¿tiene carretera Chile? yo creo que no en plan allí siguen yendo siguen yendo con con cacho de caballo iba a decir ¿qué me pasa? carro de caballo ¿no? es fanática de lo sensual ella tiene una foto mía y la verdad que yo me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita siguenos contando tu historia ¿vale? porque la verdad es que me apasiona y la verdad que me mantiene bastante intrigado suelo hasta romper los cristales tranqui simpanti hacemos planes me gusta esa historia sigue contándola por favor sigue aquí esperando me acabo de dar cuenta de que no he puesto por ningún lado que estoy en directo hostia no puede ser ¿cómo? ¿continúa en inglés Estados Unidos? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿te ha producido un error? ¿el error tienes tú en el cráneo? estamos teniendo problemas para configurar instagram en español España puedes volver a intentar usar instagram en inglés Estados Unidos por el momento que yo voy a utilizar instagram en inglés pero ¿tú quién coño te crees que soy? yo soy español intértalo ahí está si me gusta el cerro yo en inglés ¿tú qué es? vamos el mono para de poner cosas suyas hermano en el grupo ha puesto suscripción cancelada hermano me da igual me da igual me da igual ¿qué hace con el ruso? ¿dónde baja? Rodri, quiero que haga sentadillas, ahí están las condiciones ahí están las condiciones coño una sub eso y los 200 seguidos lo que me faltan 7 se viene espérate a ver un segundito un momentito un momentito tengo que prepararlo bien un momento porque estaba comiendo estaba comiendo y por eso fue el plato espérate 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 voy a poner la casa un momentito un momentito un momentito se viene vale tamborad ¿quién eres? ¿por qué no sale? ¿por qué no sale? Ah no, está conectada un momento Que no me sale Un momento Ahí está Perfecto Cagaste Palabra por vivida En IRL Hostia, vale Ya lo he visto No puedo decir esa palabra Vale, perfecto Se viene ¿Estás hecho? Vale Esto de verdad me degrada como persona Me degrada ¿En verdad? ¿En verdad yo lo he hecho? Se acabó Se acabó Nunca más Se acabó Ay Dios mío No puede ser esto ¿Por qué hago esto? ¿En qué momento? ¿En qué momento puse eso? ¿En qué momento cuando ya he terminado sigo? ¿En qué momento? Es que no lo entiendo De verdad me degrado solo Me degrado solo Mis ojos rendecidos un día más La verdad toda lo dije Muchas gracias Dani Te quiero mucho Grande Por suscribirme Por suscribirme Sin querer Esto no lo he dicho Pero me he suscrito Sin querer Dani Porque no quité la suscripción Automática Y yo en plan No Me he suscrito Un chaval Que no va a ser directo No puede ser Muchas gracias tío Vale Sigo sin poder decir Yo Vale Por la que acabo de decir Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La verdad que Eres inquietísimo ¿No? Ven que te meto Un billetito En el tanga Ay Como que Suscríbete Chaval Que no sé directo Mis puntos Cuidado Que no voy a decir más nada Ya no lo digo más Prometo ¿Cuánto es hermano? ¿Cuánto Tengo que estar así? Palabra prohibida Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo coño? ¿Cuánto tiempo? Hasta que me sacame de la polla Vamos Me voy a estar Todos los días Sin decir eso Qué pesado Ah bueno Darry Pues mira Pues ya eres Suscriptor Bienvenido Darry Al menos Hasta hay 47 Te lo compro Te lo compro No voy a No me lo pongáis Ahí en el chat No seáis cabrón Y me lo pongáis Ahí en el chat No hagáis eso Eso es de muy mala persona Tremendo Tremendo Tremenda canción De cuando yo era chiquitito Mala persiana No confundas ¿Cómo es que mala persiana? Vaya cabeza Vaya cabeza chaval Espérate ¿Esto se ha enfocado? Yo Yo Mueve todo ahí Están llamando a la puerta Ah Hola En vez de mala persona Mala persiana ¿Qué pasa? No Ale Voy allá por ti Te lo juro Eres un puto sinvergüezas Qué asco de nota hermano Nomás que quiere que me vayan mal las cosas En un directo especial que hago Tarda media hora En media hora o más 40 minutos A lo mejor tardó en hacerme la ra Y no sé qué Ahora otra vez lo iba a hacer Pone la excusa De que Vale Ahora dibujo Ahora dibujo Julián No te preocupes Esa postura Que me pasa en la postura Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me pongo así o qué? Ya está 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 bro Ya está Venga Ahí tú Venga Ya estaría Venga Ahí tú A ver A ver Seamos realistas Se te pasó la hora por el FIFA No te excuses A ver Terminamos de jugar Hay 45 45 Dije Hermano Que todo es pesado yo El Ale Desde ese momento Bueno Vamos a hablar un poquito No es así Si es así Si es así No es así No es así No es así Poquito Poquito Es así No es así No es así Vamos a hablar un poquito De rap ¿No? Vamos a hablar un poquito De rap Y de mis ojos azules Vamos a hablar un poquito Así No sé qué No venga Venga Sí 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 No sé qué Un poquito de rap Si me habla Lorena Estoy todo día hablando No te preocupes Si está Lorena En el chat Yo no me voy de aquí Te lo prometo Porque es que yo Colorear Es que no me aburro Es que no me aburro ¿Verdad? Sí 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 Ya me la hiciste Ya me la hiciste Además 100 puntos ¿No? 100 puntitos 100 puntitos 100 puntitos Claro que sí Dale ¿Cómo que pito esto todo? Pues La técnica milenaria ¿No? La técnica milenaria Ney No la conoces Esa técnica Bastante conocida Y reconocida Conocida y reconocida ¿No lo conocéis? Os lo explico en un momento ¿Eh? ¿No lo conocéis? ¿En serio o no? Un poste de Getafe Este de aquí Pues porque La verdad que fui una vez Me gustó tantísimo El estadio de Getafe Que dije Hermano Esto está bastante guay Y La verdad que Además que El Getafe Y el club de fútbol Me encanta No dan nunca patadas Ni hacen nada De Un juego de mierda O sea Juegan bastante bien Así que La verdad que me gustó Bastante la ciudad Y Bueno Me saqué El 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 cuadro Se llama cuadro No poste ¿Sabes? Para los que no somos De la 3.000 Eso es un cuadro No un poste ¿Vale? De cosas extrañas Ahí está Está chulo Está chulo Y está Y está Y esto ¿Sabéis de qué? Esto es de El gigante de hierro La mejor película Que vais a ver En vuestra vida Está dirigida Por Steven Spielberg Cuidadito Peliculón Cuidado Rodri Devuelve el oro No pienso devolver nada Está Ahí donde está La cabeza Ahí donde está La cabeza De Spiderman Pues ahí está Tu oro Todo el oro De De Chile Ahí está Una de las primeras Animaciones Sí Sí Es que estaba Muy bien hecha Además Jugante de hierro Gigante Que iba a hacer Ah sí Que Ney Me ha preguntado Que cuál es la técnica Pues mira Esto Esto vale Es un pito Vale Entonces la técnica Bueno y esto es Un toto Vale Entonces la técnica ¿En qué consiste? En hacer esto ¿Vale? La técnica Pito toto Es esto Entonces tienes que ir por aquí Así Terpito Ajín ¿Vale? Ajín ¿Vale? Pum 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 Dando vuelta Ajín Y nunca Esto Esto nunca ¿Vale? Esto nunca Esto no se hace Siempre así Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Un poquito por aquí Y nada Y esto Pues gusta mucho a la gente Muñeco Muñeco Es que hay un peluche Al lado de De la pizarra Bro ¿Esto? Me voy a morir Un día de estos Me voy a morir Un día de estos De verdad Te lo prometo Grande Lorena Bienvenida Grande Invocada Ahí está Joder Que susto Me lo hago yo también Además que lo tengo Para que me dé susto Porque es que Le podría bajar el volumen Y no se lo bajo Es que no se lo bajo Nunca Grande la arenita La arenita A ver Como si nos conociéramos De De hace 18 años Invocada ¿Por qué? Por nada Por nada Mira Es Manolo Pérez De nada Rodriguito Aquí está Manolito Pérez Que como veis Le falta un poquito De pelo Porque fue A raparse Con la maquinilla Y se pasó ¿Ve? Le falta un poquito Por aquí Entonces estaba así Y por eso tiene Lo La hendidura Esta ¿Vale? En hendidura Hendiduras Porque Empezó así ¿Sabes? Y al final pues Se le fue la mano Y se cortó demasiado Y mira Ahora está por aquí Y tal Literalmente Se podría llamar O Yoda O Yoda O O Pepe El que está siempre nervado Es que Si le quitas esta oreja Y se pone así Es Pepe Pepe Que siempre está nervado Grande Dani Gracias por el host ¿Ves? Él ha leído de puta Que hijo de puta Mira ¿Ves? Eche Si tuviera la piel Coló Mi piel Más o menos Que pichita en rojo ¿Ves? Ahora mismo Si estuviera bebiendo Mira Un zumito de piña Literalmente Manolo Literalmente Manolito Manolo El que Lama a sus amigos Y está jugando al Al de che Al que se llama A la máquina de traga perra Literalmente ¿Eh? Mira, mira Que literal ¿Eh? Tiene cara de De abuelo De Pepe No, de abuelo Pepe no Que mi abuelo Pero tiene cara De De Francisco Parece que ha fumado Lo más grande Ya veis Se ha llevado Toda su vida fumando Y además Fumaba en todos lados Porque antes se podía Fue un gorro de trueno La verdad que le quedaría muy bien ¿Eh? Quedaría así Mira Literalmente así Eh A ver Así Así literalmente Así, eh Es que así Si le pongo el gorro de trueno Así, eh Literalmente Mira, mira Espérate No, de abuelo Tira Mira Mira No veo diferencia No veo diferencia No veo ninguna diferencia La carita que sale Ahora parece un cánido viejo Ahí está, Chochito Alonso Lo voy a dejar así De hecho Así Ahí está Ahí lo he dejado Y ya deja de sexualizarme No para Bueno, cuando vamos ahí en parquecito Tengo ganada de ir al parque Lo que pasa es que hace mucho calor, verdad Otro parquecito Un día de estos Estaría guapo, en verdad, eh Para que al amillito Cogemos el coso este De rugby De rugby El balón de rugby A quemarme otra vez Exactamente Sí, por eso Que otra vez En el lamillo Como supiste Vamos otra vez y tal Yo voy Yo voy, Rodri Perfecto Aquí también se viene Aquí se viene A todos Te coges Tú vivías en En Murcia, ¿no? Ah, no En Murcia no, coño Eso no existe Eso está en Chile En Almería, ¿no? Vivías tú Voy yo Y te coges Un bucecito Y en unas horitas Estás aquí Pues dale cañita La cañita, bro Te lo estaremos Aquí esperando Lorena, si que es por aquí Yo voy con Iki en el bus Ah, pues mira Que se venga Ah, pues Lorena Aquí tenemos Hola, vale 2001, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Bueno, supongo Tío Ahora es lo típico Que eres uno, tío Y me siento todo mal Por haberte dicho, tío Bueno Bueno Una confusión Bienvenido No entiendo tu lenguaje primitivo Sorry Ah, pues mira Por nada Iki, yo lo siento mucho Coño, ¿qué estaba yo leyendo? ¿Qué iba a ser? Ah, sí, Lorena Básicamente Me ibas a decir algo Sí, sí Que te hemos invocado antes Porque le he dicho Estaba imitando al Ale Y he dicho Ay, es que Es que si está Lorena En mi stream Entonces tengo que estar más tiempo ¿Sabes? Porque es que me divierto ¿Sabes? No me quiero ir ¿Sabes? Y esas cositas Básicamente Básicamente Pichame Farta una cosa Es verdad Antes he hecho la técnica Y al final he cogido esto Y no me No he puesto nada ahí Un momentito Que Que falta Darry Perfecto 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 Ahí está Ahí está Casi ni se te ve No se te ve ¿Eh? Un poquito ahí Ahí está Aquí están Mis compis Mi nombre Porque está subrayado Porque te di la gracia Porque te di la gracia En especial Mira Brazocito Este hombre es un mundito De piña ¿Vale? No Os rayéis Ey Iki ¿Por qué le gusta esto? Ay Espérate Te había dibujado Un Sony Un momento Lo voy a poner a ti ¿Vale? Ney ¿Eres son los subs? Sí Es verdad Te voy a ponerlo Arriba La verdad Vale Vale Ahí está Mira 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 Sonic Mira Pues Sonic Está aquí Mira Esto es para ti Darry Esto es para ti A ver Voy a poner subs Es verdad Muchas gracias Lorena La verdad que Increíble ¿No? Cómo escribo Dios mío Increíble Mi dibujación Y mi escribición Ahí estamos ¿No? Un poquito Podría ser O Sonic O un personaje aleatorio De dibujo animado Una madre De un dibujo animado ¿Verdad? Hermano Y el nombre Del pobre ojo Está borrado Y además Es el que más Regala suscripciones Y el que más Está suscrito No tomar tu letra Si bueno Y bueno Si eso está bien Pues no vea Que arte Toma Yo hago eso Y no se me entiende Una mierda A ver Pero tú Porque tienes Una discapacidad Tanto en las manos Que te faltan dos Como un poquito Que te faltan Varios lóbulos Del cerebrito Mi letra es como De Como de ¿Cómo? ¿Cómo que 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 De De Dominican Republic ¿No es? En inglés Ahora El Doctor Ah vale Que soy Bobo ¿No? Que soy Bobito Vale ¿Queréis poner Algún Strange Como que Strange Ah vale Doctor Me cago en la puta Voy hoy Con retrasito Si si Rodri voy a cenar Contigo de fondo Perfecto me parece Perfecto Por cierto No iba a ser Erdani Un poquito Una cenita Íbamos ahí Unos juegos altos Iban a ver Varias gente Que iba ahí O sea yo no voy a ir Obviamente No sé que El anime Consigue alguien Y no creo Que eso pase Pero te imaginas Estaría guapo En verdad Estaría guapo Si no lo organiza El Dani Lo reaz Reacciona el vídeo Un momento Julián ¿Tú sigues? Julián Alive ¿Sigues? Porque tengo que dibujarle Y si eso le dibujo En un momentito Al Julián Aliki no Porque me cae mal Vale Julián Ya por ti Mándame una foto Al Discord Iki Tú me caes mal De verdad Lo siento mucho Por decírtelo Iki Pero de verdad Me caes muy mal Eres de Chile Hueles peste Hueles peste Hermano ¿Qué hago? Si hago un dibujo De ti Echa peste Tío Mira Discord Ahí que me han mandado El bobote El bobote Tus canciones Me hacen sentir bien Eso lo oí El otro día Me hacen sentir bien Ah mira Mira, mira El 5 del 8 No sé qué ¿Qué pasa? No sé qué tengo que ver La verdad No sé qué tengo que ver La verdad Hay varias cosas aquí Hoy que es Hoy que día es 11 Qué guarro eres ¿Por qué? Es más ¿Qué pasa? Ah, que eres tú Iki Hijo de puta Ah, pues Entonces eres Un puto sinvergüenza Iki Qué sinvergüenza eres ¿No? Un poquito Vale, pues Entonces vamos a Reaccionar Al vídeo Que ha mandado Donay Porque el Iki Me cae mal Ya lo he dicho Lo siento Iki Pero me cae Es muy mal de hecho Pero Iki No te vayas a hablar Ahí está Ah, que es una canción Vale Hostia Creía que se había Dado un guantazo Contra eso Creía que se había Dado un guantazo ¿De quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo quite? ¿Por qué? Pero sí Parece que está bien ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Seguro que el sumo De piña? Sí, mira ¿No es de piña? Piña Piña ¿Coño? Piña Que lo pongo Que lo pongo No te preocupes ¿Tú qué te crees? Le voy a hacer caso A el chavalito este Y chao Oye, pararse, pararse, que está bien la broma O sea, 10 segunditos, pero cabrones, ya está, ya está ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cielo como Dios, mirar las estrellas en mi habitación Súbelo y que suena hasta sangrar Yo que no soy de fiesta, me apetece hasta saltar Nunca vi nada igual, un estilo estelar Reyéndome vampiro y tú mi víctima Aguapo Guapísimo la cámara No se hace tuerqui, tengo que hacer, tengo que darle cañita al tretarlo Tengo que practicar Tengo que practicar bastante ¿Estás chulo? A mí no me diga gusta, está bien No me diga gusta, la verdad, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿Que es un amigo o qué? De Jake, o sea, de Jake, pero no Jake ¿Pero quién es? Que es la verdad que es la primera vez que lo escucho Y tiene menos de mil visualizaciones Por eso digo Por eso ¿Qué pasa, Neide? ¿Que te ríes? ¿Qué pasa? Y no lo veo mal Y no lo veo mal De verdad O sea, no lo escucharía Porque no es mi estilo Se parece un montón al estilo de Zita en Gana Pero... No sé Meme Ahí voy Espérate Que hijo de puta eres Que hijo de puta Es que eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza Es igual No puede ser Es igual No puede ser Que cabrón Verdad El gorro de estreno Por eso me decía Lo del gorro de estreno Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Siempre me dejas Jake Jake o Jake Yo qué sé, hermano Yo qué sé Cómo se dice eso Hermano Si es que Hay gente que se pone Ahora, let's go Lo he puesto por ti, eh Te he hecho Literalmente Dos cosas Pa' ti Chachichón Que eres un chachichón Lo primero El nombre Let's go Que pareces bobo Pobre Rodri Pero qué pasa Pero qué pasa Jimmy está ahí troleando ¿Qué pasa? Ahora Después me explicará Erdani Porque si no No me entero de nada De lo que estoy hablando Hermano ¿Quién coño se llama Rabi ahora? ¿Quién es Rabi? No sé quién es Rabi ¿Por qué está en Mamu Guabo? ¿Quién es Rabi? ¿Pero quién le ha puesto En Mamu Guabo? No entiendo nada Ah, que esto lo ha puesto Coño, esto lo puse Sobre Diego Pues muchas gracias Por trolearme Lorena Y Me hice ya Muchísimas gracias La verdad Lo tendré en cuenta Para otras veces Y ya veremos Qué pasa No puedo canjear Vídeo What the f... Ponme en el vídeo Y yo No te hemos troleado Un momentito ¿Vale? Espérate que no lo tengo No lo tengo puesto Ah, sí, sí que lo tengo puesto Vale Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Azurdo, ya está Ya está, ya está Azurdo, azurdo Vale, tus 300 para el vídeo ¿Verdad? Venga, pásalo Pásalo, pásalo Pásalo por el Discord Pásalo por ahí Ya me enteraré Ah, mira Que ya lo has pasado Vale Es que era para que Es de un amigo Vale, pues Vamos A verlo Ah, mira Si tiene bastante Tiene 3000 views Cuidado A ver Jake No sé quién eres Pero la verdad Que te vas ahí un poco Hasta luego Nosotros no hemos hecho nada Como que no Como que no Yo te lo cuento en persona Si quieres, Rodri Pero el que Es que no me estoy Interando De nada Mira Voy a hacer Como que no ha pasado nada Y voy a seguir Con el vídeo este Oh, vaya perechita Hermano Parece Pózva Parece Pózva Ahora mismo Es Pózva Hermano Parece Pózva Esto cae en Sevilla ¿O qué? Está feo Poner agua Cacahueta ese Sí, pero ¿Por qué ¿Por qué te cae mal O qué? ¿Qué pasa? Yo, 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 yo Tengo más hierba Que un huerto En el campo Y eso que yo Ni siquiera la planto Hago visu Y no solo del banco Yo soy el negro Que te deja blanco De corazón Yo te pido perdón Pózva en negro Más chulo y cabrón Click, clap, boom I shoot with a gun Puté mano puro En son de kitipón Tengo más hierba Que un huerto En el campo Y eso que yo Ni siquiera la planto Hago visu Y no solo del banco Yo soy el negro Que te deja blanco De corazón Yo te pido perdón Pózva en negro Más chulo y cabrón Click, clap, boom I shoot with a gun Puté mano puro En son de kitipón Llega lo que me ha casado De mi compi Cojo la placa Y vienen como zombies Yo voy en moto Y me creo que es unón Y vendo la verde Y me compro una combi Me tiro una puta ¿Dónde voy a mentir? Me está gustando ¿Eh? Está chulo Está guapo Con porros Pop eres un fumeta Espérate Pop eres un fumeta ¿Dónde estabas? Pop fuma porrito Bueno, estaba por ahí ¿No? Nosotros entiendes ahí Me piden colabo La rima La clavo No soy como tú Las gafas son wuchi Pa' mi soy peluche Tachucha mi socio Te dan pata tú Tengo más hierba Con guardo en el campo Y eso que yo ni siquiera la planto Y eso que yo ni siquiera la planto Y eso que yo ni siquiera la planto Yo soy negro que te deja blanco De corazón Yo te pido perdón Pózva en negro Más chulo y cabrón El clap, boom A showbura, gong Tengo más hierba En el campo Y eso que yo ni siquiera la planto Yo soy negro Que te deja blanco De corazón Y te pido perdón Pózva en negro Vamos Le voy a poner otra vez Le voy a poner otra vez Vamos otra vez Vamos 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 No Que le pone la paja Lo le hace Pobre la raza Cuidado Muy guapa Esta parece muy guapa No tan retrasado Un señor de 50 años Nada más que nadie ha votado Qué guapo Está muy guapo la verdad Si hay otro me lo escucho No hay más Musta Musta Mista Mickey Mouse No Era así ¿No? The Wave Record Espérate Ay mira Ay calla coño Calla Mira mira Este tiene más Musta a través de la ventana ¿Qué es esto? No Este es de Colombia ¿Colombia? Eso existe Vale Vamos a ponerlo de fondo Vale me ha gustado mucho Espero que sea este Si es The Wave Record Acabo de poner uno Se llama 4miplug 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 Es guapo Tiene rolladas Son notas Está bastante guay No es el producto No lo habéis visto en directo Con los leños Pero esa es la de buena gente Tiene pinta Tiene pinta Está muy guapo Es el rellito 4miplug El español se lleva No se adquiere Se lleva para toda la vida Para todas las vidas ¿Qué es eso? Aléjate Es la pesta Hijo de puta Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Te cobro el Shabbat Que te mete un bocao Te mete un bocao Shabbat Espérate Puedo hacerlo del otro día Espérate 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 En el fondo de la base Solo escucho Solo escucho Tu te tu te tu te Tu te tu te tu te Lo veo la de ti que estaba blue Le quité los tacos y le puse la cama blue Yo soy el que la manejo Pero brava como Hayabusa Somos el transparente a la blusa Guapo El otro de Sevilla también J.Pasquet, Broke Locky No? No lo sé No lo sé Voy voy a tu enlace Voy voy a tu enlace Voy a tu enlace Calla niño, voy a esperar a que termine este Y de puta como? Ah bueno Pues no me he fijado en el fondo de la base La verdad La canción que ha pasado es mala también Creo que si pero no lo conozco Yo eso lo conozco a mucha la bater Ya no canta mucho así que bueno Un poquito me he eh Esta parte de lo de la familia tan perfectita hermano me ha dado un poquito de cosita eh Ufff Cállense que llega visita Que familia tan perfectita Lo que no se tiene se pinta Tapen con tapete o cobija La verdad incomoda y te pica Si no es de tu talla o medida Yo crecí con complejos Yo no pido consejos No por mi ni por ego Pero usted ni vela ni entierro A mi me dijeron que yo ya no llegara mas a misa Porque le di un beso yo a una chica Y ahora de repente se le quita Habia escuchado eso Habia escuchado eso Habia escuchado eso Ha dicho A mi me dijeron que no fuera mas a misa Porque Si ya ya se que es su novia Porque Y un hijo Tiene un hijo bros Que ha dicho Me dijeron que no fuera mas a misa Porque yo me besé con una chica Tremendo no Quiero que yo no llegara mas a misa Porque le di un beso yo a una chica Y ahora de repente se le quita Lo persinado acuérdese que yo era monaguilla Y donde se le fue lo católico Pensamiento erótico Ese padre tiene cola que pisar Que tanto juzga si es tan similar Hay tanto chisme que hay que evitar Mi madre no es santa Yo no soy tonta Y que tanto le importa Y a mi me dijo fea una gorda Y a mi me dijo gordo una fea También me miro feo Un trapero que es pobre pero De hasta cuarentón Que oso Que oso Como? Quiero mi cartera bien ballena Ay abuela perdón Si por usted fuera no tuviera Ni buen vuelo ni avión Que oso Esta es la película de coco Efectivamente Es la abuela Es la abuela de coco La que tiene arruguitas y tal Lo que pasa es que aquí está un poquito con maquillaje Vale Este es todo maquillaje Todo maquillaje Y esto Esto es un incienso Este es incienso vale Incienso en plan para que huela bien El coche y tal Se le suelen poner esas cosas Pues yo que se Porque le gusta Y la guagua bendita Que se ocupa cura o curita Cállense que llega a visita Que familia tan perfectita Y la guagua bendita Que se ocupa cura o curita Cállense que llega a visita Que familia tan Que oso La familia bola de chismoso Que con tanto rezo y reboso No se les quita lo envidioso Pa' acabar la alacen de toso Que son un poco Que mentirosos Yo Hermano Límpiate el zapato Yo que se Hermano que asco Echan de todo Calienta el oro Saca el fabuloso Y vamos a sacar la mugre Vamos a sacar verdades Aunque todo sude A mi ya me vale más De toda mi vida hablaron mal Y yo no le hice nada a nadie Que familia tuve Que si yo fumé marihuana Si mi tío hace coca en el baño No le... Marihuana... Es... Que fumó... De hecho... Lo realicé esto cuando tú eras chico No, eran... Eran palitos de chocolate Bueno, pues eso Allí en... En... En México Se le llama... Se le llama porro Se le llama porro ¿Qué pasa Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y estamos reaccionando a los vídeos Que me estáis pasando Echando un poquito al ratito, ¿no? Se está metiendo un trocho de coca Si no lo sabéis Eh... Eh... Chocolate Eh... Chocolate... En plan... Chocolate con leche Chocolate con leche, exacto Chocolate con leche Algo... Usted tiene otro hijo en el barrio Mire aquí ni santas ni puta Ni pa' allá ni pa' acá Aquí no hay ruta Y si no le gusta No se admire Mire al chile Las miradas se insultan Y de miradas a miradas... Ah, no, perdón Es el nombre del perro Vale, 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 vale Pensé que era Terelu esa señora Lo es, de hecho Se llama... Terelu de todos los santos aveiros Abuela, perdón Atención Porque hay un cura decrépito Y además bebiendo y fumando Y de todo Un poquito... Un poquito dándole cañita A la iglesia, ¿no? Tengo que quitarlo, ¿no? Porque a lo mejor... Eh... Atención a lo que he puesto Ale Atención, eh Axtriz Axtriz Le gusta muchísimo Las CH A este hombre La chachicha Axtriz de doblaje Pues... Viviendo la sangre de Cristo Hermano Dejad de ponerme ya esto ¡OJO! Y no lo vamos a ver Ponerme más cositas Ponerme más cositas Que queréis que racione Ponerme más cositas Yo, según algunos Monja Ni en el infierno Me toca sudar Hasta... Hasta tras morir Monja ni en el infierno Me toca sudar Hasta tras morir Eh... Ha parecido un poquito colombiana, eh Un poquito colombiana Creo que es el momento, Rodri Mira esto Voy a mirar ante lo que me ha pasado La señora Eh... ¿Azurda? Un crash ¡Tinase! No es tu crash Tampoco me extraña, la verdad No me extraña, sinceramente Mira esto Estoy esperando aquí La verdad que no me extraña, oye Tiene los mismos... Estos aquí como... Como dos ya, ¿no? Ya acá Espera que baile Oye, porque se ve a... A menos dos de resolución Si esta en HD, hermano Esta mujer A que... A que calidad A... A grabar videos A 360p, hermano Y esta esta muy feliz, ¿no? Esta muy feliz de todas Y esta tiene la cara total embodica Pero mira... Solo gracias, mira... Te hace una cosa Jajaja Vamos a ver a Felice cantando Ya, todo Felice, todo Felice Y yo es casi todo... Parece que siempre están... Fumadísimo ¡Vámonos! 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 ¿Y eso qué es? ¡Vámonos! 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 Un momento Un momento Un poquito Ah, vale Que solo se me ve así Un momento Rodri, invítame a jugar a Jajdan Hermano, de una De una Espérate Quita porfa que es mi prima Vale, entonces nada Perdón Vale, pues ya estaría No se puede Lo siento Es broma Vámonos, espérate Un momentito ¡Vámonos! 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 ¡Eso no puedo yo! ¡No puedo! ¡Vámonos! 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 No puedo yo eso Esto si puedo ¡Ele! Habla de vivir la vida, básicamente Ya, ya, si yo estoy dando filología inglesa Lo he entendido todo ¿Y qué quiere, crack? Encima era broma, hijo de puta ¡Toma, toma! Y yo, hermano Este paso me parece bastante mal El paso de echar la tierra para afuera Muy mal, ¿eh? Muy mal ¿Qué hace? ¿Qué hace echándole la tierra para afuera? Para abajo, ¿no? Para que se tenga que... Claro, claro Echándole la arena a esta gente Mira cómo ha dejado todo eso, ¿eh? Mira cómo lo ha dejado Y le está echando la arena Mira cómo está este, ¿eh? ¿Por qué te crees que está así? Hermano, es que le está echando toda la arena Mira esta ¿Te asustás? Dice, hermano No me eches más, por favor Te lo estoy pidiendo En serio No me lo eches más Y ella, nada Te voy a echar arena Porque yo creo que esta va muy de subidita Va muy de subidita Y le está echando la arena a los demás Porque, claro Como ella es la actriz Esa es la cantante Y la que baila y tal Entonces se le echa la arena a los demás Porque se cree superior No me gusta nada No me gusta nada Esta señora ya, ¿eh? Voy, voy He buscado humildad, exacto Vamos a respetar a Zurda que ha puesto su vídeo Y lo vamos a ver hasta que se termine Me quedé embobada viendo como se mueve Quiero aprender todas sus coreos La verdad que está guay Simplemente Está guay ¡Olé! Eso es Marbella Marbella O Chile Podría ser Chile perfectamente No, en verdad demasiado bonito Perdón, perdón Perdón Chile es muy bonito Me pegue ahí, por favor No puede ser ¿Qué ha pasado? Ay, que me están poniendo un anuncio ¿Esto qué es, hermano? No me puedo creer que me estén poniendo un anuncio Y los hayáis comido todos Todos los hayáis comido Hermano, ¿pero qué pasa? ¿De dónde está sonando eso? Me estoy poniendo nervioso ¿De dónde suena? ¿Pero de dónde suena? ¡Pero si lo tengo! ¡Pero si lo tengo silenciado! Me acaban de estafar Hola a todos, chavales Yo soy Dani Vale ¡No! Son otakus Son otakus No puede ser Son otakus Link Drinking Park Vegetta ha dado la huerta Castigado Les gusta el furbo No puede ser Les gusta el furbo también Y encima de ese otaku ¿Os podéis creer que les guste Esto Y esto a la vez? No No pega mucho, ¿no? Ay, que no lo veis Mira Les gusta Los otakus Y a la vez esto Hermano Hostia puta Lo he descubierto esta tarde Vamos a ver Vamos a ver qué tal Espérate Voy a poner esto más bajo Hermano Vale Hola a todos, chavales Yo soy Dani Yo soy Ale Y bueno Como estáis viendo En el nombre Del canal Esto es un vídeo Introductorio A nuestro canal conjunto En el que básicamente Vamos a ir haciendo Una serie de directos Y de vídeos por separado Los directos en Twitch Y los vídeos a Youtube Y algún que otro vídeo A Twitch a lo mejor No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Haremos vídeo pa Youtube No te quiero eso Espérate, se ha pasado Un Twitch y los vídeos a Youtube A Youtube Hermano, parece Eres un chavalito de pueblo Hermano Vamos a hacer vídeo Pa Twitch Y pa El Youtube El Youtube Y de qué lo vamos a ir haciendo Bueno, pues Podemos empezar Haciendo vídeos De son internet No puede ser Bueno, pues La cara de Felicidad Hermo La cara de Felicidad Hermo Bueno, pues La mirada entre ambos Espérate A ver Que está enganchado ¡Que está enganchado! Mira, lo mejor Eh ¿Y de qué lo vamos a ir haciendo? ¡Ay! Bueno, pues Podemos empezar Haciendo vídeos de Twitch Ahí está Ahí está Japornis Están enamorados ¿Y de qué lo vamos a estar haciendo? Podemos hacer De Fornite Y dice el Mo ¡Claro! Fornite, ¿no? Claro De Paradin Que está enganchado ¿De qué? ¿Qué ha dicho? Este chaval No se ha hablado Desde hace años ¿Eh? ¿Y de qué lo vamos a ir haciendo? Bueno, pues Podemos empezar Haciendo vídeos De Fornite ¿No? Si te invito Una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito A verte No más Conmigo Se quieren Comer la boca Cuando todos Pasamos la fase De estar ilusionados Con el comienzo Bueno, pues Si, creía que te refería A la fase De que Eras novio ¿No? Y estaban en la fase De Bastante ilusionada ¿No? Pero sí, sí, también La pareja del año Sí, sí, sí No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar De Paradin Yo era fan De Alex y Axel Yo me suscribí A Alex y Axel ¿Quién de vosotros Puede decir eso? Yo puedo Yo ¿Vosotros? Casi ninguno La verdad El vicio ahora mismo Es el gordo En el Paradin No sé En el Paladín Vale Básicamente vamos a ir Haciendo distintos Directos y vídeos Jugando a 80.000 videojuegos Distintos ¿Pero por qué? ¿Por qué Vegetta Está castigado? ¿Y por qué hay un niño Bobo aquí? ¿Por qué está Justin Vive? No entiendo ¿Qué hace Justin Vive aquí? ¿Por quién le ha dibujado A ese Justin Vive? Y También haremos A lo mejor Algún que otro Es el Dani Es el Dani Es el Dani Es el Dani Con el deseo de El pelo largo Directo Más ya De Tranquileo Haciendo una review De un anime Que estemos viendo Una serie Literalmente creo que En su vida ha hecho Una review De un anime Es más Yo le pregunto al Mo Que le ha parecido Boku no Hero Bueno Boku no Hero sí Porque es su anime Favorito Pero Vamos Es que Yo le pregunto Algún anime Cualquiera De Haikyuu Por ejemplo Y me dice Yo hermano Míratela tú Es básicamente así Un manga Mi idea Es convencerlo De que se lea One Piece No tiene pinta Que sí La ha hecho Está en Youtube Y así Podremos comentar Día a día Bueno semana a semana Lo que vaya pasando En One Piece Que es muy rico Dino No modo Donde te sentaste Donde te sentaste Y vaya carita Del Ale No me te sentaste No me lo puedo creer El Mo y yo Intentando Convencer a Cristina De que se vea The Witcher En el 2020 Oye Es muy guapa Es muy guapa No me sé No me sé El Lore De eso O sea Supongo que Solo lo sabréis Ney Lorena Y a lo mejor Dani Pero Está muy rico Lino Diego Tú que haces Muy buenos memes Puedes ponerle Puedes recortarle Esta cara Y ponerle Rico Lino Arriba o abajo Porque es que aquí Está Linkin Entonces mejor abajo Rico Lino Y me lo pongo De emote Por favor Me lo pongo De emote Y yo Recortas Aquí La verdad La verdad es que Diego Eres mi sirviente Lo sé Pero Te quiero mucho Aquí Y aquí abajo Rico Lino Voy Grande mi Diego Te lo dejo Te lo dejo ahí Te lo dejo ahí Y ahora lo seguimos viendo Photoshop Todo lo puede Ahí está Me lo pongo de emote Me lo pongo de emote Te lo juro Rico Lino Por cierto Hace poco pusimos uno nuevo ¿No? ¿Cuál era? El que pusimos El Diego lo sabe seguro Ah bueno Pusimos este Y ponemos Pusimos ¿Cuál pusimos más? Uno que me hizo Julia Me lo hizo Julia No estaba ¿no? Ahí no estaba ¿Dónde está el que me hizo Julia? Julia ¿Dónde te sentaste? Aquí estaba coño Vámonos Donde era Andalucía Y Dele cabe pega El Dani no sabe nada Pero lo suficiente Para comerte los morritos Bueno en fin Mira un poquito A vuestra casa ¿No? Un hotel No sé qué En fin Molaría Hacer video reacciones ¿Video reacciones? ¿Me parece bien? ¿De algún anime? Vale Me parece bien ¿Cuántos años teníais aquí tío? Repito estoy enchulado ¿Cuántos años teníais Ale? ¿Cuántos años tío? Es buena idea Básicamente es eso Vamos a ir Haciendo lo que nos gusta Sí, sí Lo pregunta todo Si tenéis alguna sugerencia Es que el Ale parece que tiene ahí Hace 3 años Parece que tiene 11 El Ale aquí parece que tiene 11 años Literalmente O cualquier cosa así Para eso tenéis abajo la caja 19 Y simplemente tenéis que comentar en este vídeo Y decir lo que Penséis Que nos puede ayudar Y no sé ¿Qué más? Puto Ale Puto Ale de verdad Es que no se sabía Qué coño tenía que decir No sabía qué coño tenía que decir aquí No lo sabe Dios mío El moto cabrón Preguntándole Ello es lo típico Que estás en clase Estás en clase Y ahora estás hablando con tu colega Y de repente Te llama el profesor Y te mira a tu amigo y te hace Efectivamente se viene Y tú en plan Muchas gracias Muchas gracias por eso Es que es lo mismo Es lo mismo Vaya carita Y vaya reacción De putito Tú tienes 20 Ángela 20 Tienes uno menos Que yo Yo lo que sé Es que La lámpara se me va a caer De un momento a otro Y no quiero Cuidado con eso Cuidado Ahí sí Lo va a romper El gato Que no me acuerdo Cómo se llamaba No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba El gato Que tienes tú No me acuerdo Espérate cuidado A ver si se va a subir ahí Y se va a caer Ah vale Vale Que dices esto Es verdad Es verdad Que hace esto aquí Que hace esto aquí Tan cerca hermano Parece que se va a chupar Al Ale Para arriba Y se lo va a chupar Para arriba Parece que se lo va a chupar Para arriba Ahora lo miro Diego Espérate Quiero ver esto otra vez Que nos puede ayudar Y no sé Qué más No puede ser Que no puede ser No puede ser Y yo Pero escúchame Es que esto no es una lámpara Es que esto no puede ser una lámpara Esto tiene que ser Una tubería o algo En plan La tubería del Mario Bro Que te chupa para dentro Y te saca en otro nivel En plan En la casa Es que no sé De quién es la casa esta Tiene pinta de ser de Hermó Porque le gusta quien no ha Pero esto No sé A Hermó no le gusta el fútbol Creo yo Pero es que En la casa de quien sea esta No se sale por la puerta Literalmente Tú te metes aquí Te chupa Y te saca En la casa del vecino Así se va a la otra casa Y aquí tiene otras tuberías Que le llevan a las otras habitaciones De la casa Guapísimo Futurama Es un suciorado de clitoris Ya sabemos por qué El monstruo está a la derecha Porque le puede dar con la cabeza Y se puede ir Es que ya lo han dicho todo En verdad Ya está todo hecho Eh No sé En principio Que podemos Bueno Te supone que Será un vídeo Por semana A ver A ver Vídeo Bueno Directo O vídeo Directo por semana Eso todavía no está por ver Y Bueno Te supone Tengo que hacer Y Será un Dos vídeos en tres años Y Decir Lo que Me va a ir regular Que el poca rato Que nos ayuda Y No sé Qué más Cagaste Cagaste Bueno Bueno Directo Cuando Es juego Es Fortnite Y Paladin Y Con respecto a anime Fortnite Y Paladin Creo que Es que Shingeki Se ha acabado ya Claro Shingeki Ha terminado Y se ha terminado Una polla Es verdad Es verdad Es 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 No sé Que es Ah Sword Art Online Es Es Cuando disimulas Para que el profe No te saca la pizarra Ahí está Pero bueno Te lo ha acabado Es 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 La verdad Es muy caca Y absurdo Y bueno Yo creo que Y el mono parece que está fumado Hostia Vaya carita de ratita La salió aquí Pero el mono parece que está fumado Parece que está fumado Mira los ojos Mira los ojos Y el Ale Parece que está Leyendo Una nota que hay detrás de la cámara No Así que Nada Si os ha gustado Fortnite Liga de cohete Y Liga de leyenda Y nada Nos vemos en el siguiente Directo Chao Chao Nos vemos en el siguiente Grandes Nada mis ídolos Mira que carita Te puede creer esta carita Te puede creer esta carita Este no Este fuera Esta carita hermano Mira esto Miradlo en todo su esplendor Miradlo en todo su esplendor Un besito Un besito Un besito Otro besito Ahí está Ahí estamos De nada Si es que quería Si es que no Es lo que hay Casi me muero ¿Qué ha pasado? No veo las alertas ¿Por qué no veo las alertas? No entiendo Grande Gato13 Muchas gracias tío Enorme Que susto Ya veis Que suste Que suste En lenguaje exclusivo Buenas noches Tengo usted Buenas noches Tú también Aquí estábamos viendo Un poquito Al Mo Ha llegado mi capitán El primero que dice Gato13 Y no GatoXY Coño Gato13 No Es normal Del Final Fantasy Normal Ya solo sabes Por el Final Fantasy No es La broma Sex playlist Es que eso es lo que he puesto antes No puede ser Vale pues si queréis Irnos pasando un poquito Más de Videitos Yo voy a seguir Poniendo musiquita De fondito Y si queréis Me podéis Ricolino 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 Let's go Ricolino Que grande eres Diego Ricolino Lo voy a poner De fondo De pantalla Pero mi foto De perfil Esfera Momento Que no quiero ver Pitos Eh ¿Dónde estás? Hijo de puta Este soy yo Yo no te puedo creer Diego Eres un cabrón Eres un cabrón Muy cabrón Eres soy yo Hijo de puta 30 grados soleado Vivo en Minamarca Ahora mismo Puto Diego Tiene edad Un asco Cabrón Hijo de puta Ahora que me pongo esto Coño Cantúro aquí Qué bueno Eres el día Que vivía en el Sahara Ya ves Hace un puto calor Infernal Hermano El otro día comí En Alcalá de Guadaira Tío Hermano ¿Caló? Creo que no he pasado Tanto calor En mi vida Comiendo Tú Me chorreaba El pito El pito Me chorreaba El sobaco Me chorreaba Todo hermano Qué puta calor Qué puta calor Esto fue el otro día Esa foto Vale Lo de Ricolino Me lo había guardado ¿Vale? Y lo quiero Quiero hacer algo con eso Ricolino Grande Dieguito Vale Absurda Vamos a ver esto Calla Que no quiero Ah mira Otro de De Snow Creo que esta La he escuchado Y no me gustó Creo Creo eh Creo Y además Se llama Te va a gustar Perfecto Se viene ¿No? Es no The product Bueno Un momento Vamos a hacer una cosa Eh No cabrón Espérate Un momento Vamos a hacer una cosa Que está guay ¿Vale? Un momentito Un momento Un momento Un momentito Un momentito más ¿Vale está esto? Aquí Añadir Esto Vale No Me gusta esto Así que voy a poner Aquí Así ¿Vale? Espérate Así Hermano Ya está bien Ya está bien O sea No quiero más No quiero más Es verdad Está bobo Es de la derecha Del todo Era para ponerme aquí Hermos Bueno En fin No sé qué hago con mi vida Tengo mal Y blanca Y zanz Es fana Ponte a gasta Es que aquí está más bien Que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer Que si tú y tu amiga también Pues invítala que tal vez Fuera que chispa Solamente una cita Yo bien le veo la pinta Yo soy artista Pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Todo te va a gustar Y para la que quieren confianza Dame una chance Todo puede pasar Y para que sí que hay otra Y esa no es Prometo todo va a gustar Y para la que quieren confianza Dame una chance Todo puede pasar Y para que sí que hay otra Y esa no es rata Haga lo que quieras Pero conmigo no Se pase de ver ¿No está guapa? No Como mínimo Piche pino Eres un terno Mínimo Aquí pero el mole Líquido Gato ¿Cómo esperes A que el Dani Se descargue El famofobia? Sigue esperando Sigue esperando Yo sigo esperando Que se descargue El Warzone El famofobia El FIFA El GTA Así Me puedo llevar Horas y horas Así que La verdad que Sale tiempo Sale tiempo Y roga la espada Del kilo La espada Más mueve el culo Así despacio Con el ciclo No explotó El ácido Mira tu culo Ni tiró Me derrito Míralo Dale un besito Estíralo Tíralo 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 Si me sacan un yon y le fumo Si me sacan un gen y le fumo Si me sacan un gen y le fumo Si hace frío seguro me entumo Si hay una cuarenta seguro les plomo A tu puta seguro les vino No te lo imagines Ya se fue y vino Ella me pide deseos Mientras flota la lamparada la vino Te prometo te va a gustar Para que quien confiesa Dame una chance Que todo puede pasar Me voy a dejar de fundito Vamos dentro de poco lo voy a dejar ya Porque ya llevo desde las ocho por ahí Que el Ale ha tardado 18 años en Deja derme la ra y no un poquito ¿Cuántos somos? Por cierto Que no lo he mirado A ver 193 Ojo 195 Me faltan 5 Eh 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 ¿Dónde vas? Gilipollas ¿Dónde vas hablando tú? Oh No cenar ya he cenado Mira 195 Me faltan 5 ya eh A los 200 ¿Se vienen las 20? ¿Se vienen las 20? No creo ¿no? Las sentadillas 20 Mañana tengo que hacer más En el gimnasio Que es bastante O sea tú imagínate O sea el otro Bueno es que ya En verdad hoy no serían muchas Hoy ya he hecho 10 El próximo día El próximo día ¿Cuánto te metes en las sentadillas? Te meto un Me meto Bastantes pollos No sé Antes cuando Zabatope me metía 15 En cada lado Eso lo hacía yo cada día Por arte dramático Por arte dramático ¿Por arte dramático? ¿Cómo? Está flama Bueno Para mí Yo creo que está bastante bien A ver Discord Hijo de puta Qué cabrón Está guapo Está bastante guay Me encanta Me encanta Qué buenísimo La verdad No te voy a mentir Ay amiga Mira mi pelo Mira mi barba Mira mi barba Mira mi barbita Mira mi barbita Mira mi barbita Cinco euros Échalo Diego Échalo Diego Échalo ahora mismo No ha dicho nada Te vas un poquito Échale al bobo este Que no me dejes echarlo Diego por favor Alguien Que no se vea Pan en No sé qué pone ahí ¿Eh? ¿Cómo? Se puso rojo ¿Quién? Manolo Pérez No Manolo Pérez está bien Por cierto Se ha caído Porque se ha caído Se ha caído O sea Me di la vuelta Ahí está Toda la vuelta Es tonto este A ver Me tiendo me con el pobrecillo Espérate así Un poquito Un poquito así ¿No? Así ¡Pum! ¡Go! Bueno ¡Vaya suaj! Yo no se le cae la gafa Iba a decir No se le cae la gafa Y casi Lo movió con la fuerza Ahí está Mira Yo le quedan de puta madre Le quedan de puta madre Mira Guapo Está chulo ¿Vale? ¿Ande vas? Alta facha Ahí está Pachérito Ponte ahí Y Esto por aquí Perfecto Se te ha caído todo Muy bien Lo que yo quería Pues No sé Creo que lo voy a dejar Ya por aquí Bueno ya hablaré con él Después con el Danny Y tal A ver si consigo Que Si puede Hacer Directito Que le echamos de menos aquí Y Y nada Muchas gracias Por el Por el Memito Muchas gracias Por el meme Danny La verdad que ha estado guay El día de hoy Voy a poner música Un poquito Para despedir Que eso Que me lo he pasado de puta madre La verdad Mañana otra vez Pues Iggy Ha venido el mismo momento Porque me voy Me voy ya Han sido casi Dos horas Yo creo que está bastante bien Así que nada La verdad que me lo he pasado de puta madre Y Y nos vemos otro día Lo siento Iggy Es que Ya he hecho Bastante Cansadito Mañana más No te preocupes Iggy Yo te tengo aquí Mañana habrá más Faltan 20 minutos Y yo Para las 2 horas Bueno vale Me quedo un poquito más Un poquito más Venga Venga Un poquito más Hasta Hasta las 10 Hasta las 10 15 minutos 15 minutitos 15 minutos Por Iggy Por Gato Y por todo lo que está aquí Por Asurda Y por Ney Y por Lorena Y por ¿Quién más? Por María ¿No? María Era Paula ¿No? Paula Paula P ¿No? Paula ¿Por quién más? Por todo lo que me habéis seguido Hoy Así que eso Tengo que poner Por cierto Las Las voy a ir poniendo De hecho Mira Aquí Te vas ahí un poquito Fuera Tú Al esprice No tengo unos condenados No sé quién eres Pero te vas ahí 10 minutitos Mira Para afuera Para afuera Mira ¿Quién coño te querés Todo aquí para hacer eso? No, tío Fuera de aquí A ver ¿Cómo supiste Que soy coreano? Espérate Y ya Te panea Chavalito Porque si no Después me llora Después me llora A ver Ah no Coño Que sin De esto Vale Vale Pues ¿Qué es esto Diego? O sea Diego O Iki ¿Qué significa eso? Pero mira lo que ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Iki ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien Iki? ¿Tú estás bien? A ver ¿Qué es lo que me ha dicho El bobo este? A ver Discord Ah Mira, mira Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, mi foto ¿No? Mi foto Ahí está ¿No? Ahí está mi foto Y esto ¿No? En fin Sí, 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 sí Es justamente eso Sí ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste eso? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo has sabido? ¿De dónde lo has sacado? Ah, ve uno de coreano Ah, vale, vale Ah, pues mira La verdad es que sí Eres el primero que sabe Lo que significa esto Sí, sí Que por cierto, hijo de puta Gracias por sacar esta foto De mi perfil De Instagram Están privado Hijo de puta A ver En verdad Por esto Yo creo que esta foto Es la que más le gusta a la gente De mi perfil Por esa foto A mí me gusta bastante La verdad Me gusta bastante ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? A ver A ver Un momentito Coño Es que no me deja Ponerlo A ver Ahí Copiar La que te tapa la cara Ah, sí Es que De hecho La primera La hice En plan Me estaban haciendo una foto Con una cámara Porque esta foto Es de una cámara profesional Esta foto Es de una cámara profesional Que nos dejó una chavala Y un amigo me la hizo Y yo empecé a hacer así Y nada Y después está la otra Que es de la que he hecho El dibujo De Ahora te la tengo que tener por aquí Aquí Y tiene que estar aquí Que es Esta Es esta El dibujo que hice Que este dibujo lo he hecho yo Básicamente No me acuerdo Donde estaba la foto Porque es que no la he subido Y no tengo ganas de buscarla Pero Ahí está Y bueno A ver ¿Qué es lo que me ha pasado? A ver A ver ¿Qué dice Azur? A ver Vamos a ver Porque aquí La cosa es Ah, mira Encantado de conocerte Soy Paula Muy bien Muy bien Muy bien Grande Lorena Muchas gracias por pasarte Igualmente Un placer Nos vemos Otro día Grande Nos vemos ¿Y eso qué es ahora? Azurda Pero ¿Qué te pasa? Pero Se ha puesto con el traducto a tope En japonés Lo otro era coreano ¿Queréis saber qué significa lo otro? La otra foto ¿Queréis saber qué significa? Esto ¿Queréis saber qué significa de verdad? Esto Aquí tengo el teclado en Japo ¿Qué? ¿Cómo? Pero no me habéis hecho que se ha convertido en Tradúceme esto Hermano Yo estoy aquí O sea, estoy haciendo directo para no trabajar Hermano Estoy aquí para no trabajar ¿Vale? Que me vaya a hacer trabajar Hermano Que no quiero trabajar Hermano Estoy aquí para eso Me voy a poner ya a trabajar Aquí para vosotros Hermano No traduzco más nada Nada Soy capóper Pues Si te gusta el popper Pues tú allá En fin, ¿no? Eh Se puede Lo usabas cuando estaba estudiando Ah, que estudiabas ¿No? Yo vete ya Hermano Que faltan 10 minutos 10 minutitos Loco Cármate Chabá Haz el ¿Cómo? ¿Venite? ¿A dónde? A ver Ah, que sigo aquí Hola, buenas tardes La pantalla que me hizo Diego también está en coreano Pero no sé qué pone Me ha petado el cerebro, eh Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Pero qué te vas a andar? Nada, te estoy preguntando ¿Qué tal estás? Ah, bien, tío Estoy perfecto En condiciones óptimas ¿Y tú cómo estás? ¿Y yo? Eh, perfecto, perfecto Muchas gracias Echada al tonto ese Bro Se me escucha Hermano ¿Estás bobo? No grites, cabrón Lo peor que lo puedo silenciar Sí, sí Yo le he quitado todos los volúmen ¿Invitar a qué? Invitar a escuchar juntos Que te voy a invitar ya a ti Y le pongo Dile al Ale Que diga algo bonito Ale Algo bonito Algo bonito Espérate, espérate Ale, Dani Que no te... Sonrisas Hostia Hostia, Ney Cuidado Dani Cuidado No hace falta Algo bonito Porque lo más bonito Ya está en el chat Yo Soy yo Casi jugo el agua, eh Casi jugo el agua Soy yo, ¿no, Dani? Bueno ¿Cómo supiste? Efectivamente es el chule Te falta soltar una de Becker Cuidado Soltadme una de Becker Ya ahora mismo Dani, vale Soltadme una ¿Yo? Sí, una, una Venga Rápido Tres Dos Uno Ah, tío Joder Había estado lento Quien fuera Quien fuera Agapornis Para que el mo Me chupara el pico Ojo Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Barra Se acaba de confirmar Que El mole chupolpito al Ale Me pone los cuernos No, no Se acaba de confirmar eso Que el mole chupolpito al Ale Vale, tío No acepto Chule Te amo Batalla capela El Ale sabe Ay, le sé mucho El Ale sabe Yo es que el Dani no sé El Dani tiene pinta de que no ¿A qué no le sé? Hace una batallita capela Vale Ahora como que lo haga Es el creador de contenido Otra vez con las mismas voces Otra vez Que no son las mismas voces Estamos colgados Que no Que el Dani parece que se ha fumado Tres porros Y el Rodri está Y lo que pasa Cosas de la mente, hermano Así hablo yo Así hablo yo totalmente Todos los días Todos los días No, pues yo hablo como un emporrado siempre, ¿no? Tú hablas como un emporrado, tío ¿Tú te has escuchado los audios? La noche me confundo ¿Qué? Sí, ¿qué? Que eso tú Y yo, escúchame ¿Tú te has escuchado tus audios desde WhatsApp? Claro ¿Y no te parece voz de emporrado? Me parece una voz guay Me parece una voz guay, hermano Tiene tres años, tío Tiene tres años Va a la guardería Mamá Me parece guay, la verdad Es que guay La platilina Que guay Irmán, ¿dónde vas? ¿Dónde me parece que está guay? ¿Dónde vas? Es un adjetivo, ¿no? Está guay Sí, es un adjetivo Que es un zombie primo chico ¿Cómo se debe tener una voz guay? Tú Tú con 37 años que tienes Nos dices ya guay No, tío Ya es que soy muy mayor para eso Está guay Está guapo En verdad sí En verdad no Sí, sí, en verdad no Está guay Está guapo Está guay No lo suelo decir Está guapo Está guapo Está flama Imagínate Que voy yo Y te cuento Hostia Literalmente Me he hecho una operación de frenillo Y tú me puedes responder Hostia, qué guay Por ejemplo, ¿no? Sí, seguro que te respondo eso, la verdad Tengo que hacer a casa para responderte Sí, te imagínate Te respondo eso No, es que la verdad Me he hecho una operación de Me han abierto el pecho Y la verdad que Estoy a punto de morir Está guay Está guay Es que es guay, hermano Me alegro Está guay, me alegro, sí, sí Es guay, hermano Me alegro por ti No, es que he evolucionado, ¿eh? Hostia, tío Está guay Hostia, tío Está guay Es lo que le he faltado Puedo ver Ojo, el chule Dice que sí, puede ver Sí, pero a él se las pasó por privados Ah, coño No puede enseñarlo aquí Tío, que casi me mato Nadando con tiburones blancos Está guay aquí Como supiste Ahí está, ahí está Literal Sí, precio Y este Pero el Diego es lo más intermitente que he visto en mi vida De repente está 5 horas Que de repente Farta 18 Let's go Let's go Es que eso lo he cogido de Lale Me ha dado cuenta a rato 5 euros y las paso Te pago Dame tu Paypal Dame tu Paypal, chule Démela ahora mismo Oye, nos ponemos a hacer un debate Guay Como decimos con Erdogan Si quieres, sí Y duramos ya hasta las 8 de la noche Hasta las 5 Como ha sido yo con el roleplay ¿Te parece que? Hasta las 5 de la mañana Rodri Eh Bueno Si voy a decir una cosa Vale Haceme una cosa Cada uno tiene que hablar con un acento Rodri Vale, tú francés, ¿no? El Ale No sé, tío No se me va a venir por acento, la verdad Da igual, hermano Es por la coña Sí, que puede ser Hermano, literalmente Estaba siendo yo un día sentadilla Y estabas diciendo tú Bof 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 Hermano Ya has perdido Ya Ya En el sentido del ridículo lo has perdido No, eso seguro Eso lo has perdido No sé Eso está claro A cualquier cosa, tío Cualquier acento que te mole Yo hago el morito, ¿no? A ver si me hubiera siendo acento morro, tío En la polla Vale, Dani ¿Y tú qué me ibas a decir? Rodri Eh Te quiero decir una cosa Estaba desde la primera vez que te he visto Oh Qué bonito, ¿no? No, espérate Usted me ha sido fatal La luz La luz Ahí ya Espera, yo ahora no me sale el moro Oh, me parece Me parece perfecto, ¿eh? Ya que tú sabes La verdad que Bastante Es porque soy Messi ahora No Me caí en el show sin Ramos, ¿no? Sin Ramos No, no, Messi, Messi Sin Messi La verdad que La verdad que Bastante bien Lo metió los tres puntos Y bueno, pues La concha de tu urbana Pero Ese Messi está probado Ese señor Ramos Ese Messi está probado Pero Que flipa Ramona Amigo Yo no tengo ganas De jugar En el Real Team Es verdad Es que no tengo Ganas Es verdad Podría ser live action De De Bella y Bestia Tú siendo Lumiere Eh ¿Qué te parece Si puedo hacerlo Sin problema? Pues mira Soy El de El de la cuarta temporada De Elite El príncipe ese No lo he visto No lo he visto No veo No veo serie Es Truñati Truñati A ver Eso sí que lo dicen Lo dicen niños de tres años Truñati 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 Me estoy fumando porro Truñati Literalmente Truñati Nada La Anaís Se la sabe Se la sabe Hablando en francés Ose ¿Te la has perdido? Eh Es que ya Sigue sigue No 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 O sea Lo que he hecho Es Imitar el acento Ahora Pero Hablarnos lo hago más Bienvenido Bienvenido Eh Encantado Yo soy de Perú Y nada Aquí estamos con Mi amigo Manolo Y mi amigo Pérez Y Estamos aquí Pues haciendo Un poquito de Coloquio Como dice mi amigo Manolo ¿No? Yo soy Manolo Que lo sepa De la gente Yo le estoy por Manolo Arpere no Rapo puedo ser Tu Cayetana Ya tengo Cayetana O sea O sea Imagínate Imagínate Tener una Cayetana La verdad La 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 ¿Qué Cayetana? Sí La ¿La 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 Es Cayetana? Es Cayetana Se llama Eh Se llama Neicella Eh Dime una Pide Cayetana Cayetana Neicella Cayetana Neicella Cayetana Tú Y yo En verdad Sí Está bastante guapo ¿Por qué Bajado el brazo Tan lento Hermano La verdad Es que sí Vale Cuéntanos un poquito De tu vida Manolo ¿Qué tal? Bueno Mi vida Es una mierda Hago nada Por la patria Y aquí estoy ¿No? Con esta gente Que me han Dicho Que iba a jugar FIFA Y me han mentido Me hacía una conversación En plan Está literalmente Hablando Él mismo No nos está imitando A nadie Es verdad La verdad La verdad que no Que estoy hablando yo mismo ¿No? O sea Cuando Literalmente Cuando ha dicho Lo de No hago nada Por la vida Ha sido como Hablando por Ale ¿No? ¿Alguien a echar Pavo este de aquí? No puedo No puedo Solo he silenciado El servidor Ya no puedo hablar Lo he silenciado No puedo echarle Tío Lo he intentado antes Pero no puedo No tengo permiso Aquí Yo sí lo puedo echar Rodrigo Tengo ganas de que me llegas bocadillo de tortilla Hostia Pongo el video del otro día Puedo el video Puedo el video Puedo el video Puedo el video del otro día Literalmente que me quería caer una foto A ver El video De la tortilla Sí A ver ¿Dónde está? Es el patata Es que es bueno Es bueno El mod durante el video Vale Comparto Comparto pantalla El mod durante el video Estoy concentrado Tío Y en la foto El mod El mod con los labios apretados Que me estrello Que me estrello Que me choco Espérate ¿Qué guiño estoy haciendo aquí? Vale Tú me perdiste el corazón Messi Chocadillo de tortilla Chocadillo de tortilla Me apeteció mucho comer un bocadillo de tortilla Ahora de eso Ay coño La verdad Estaba buenísimo Estaba Estaba buenísimo Y yo ¿Qué hago con esto aquí? ¿Qué hago? ¿Tú piste algo Chocadillo de tortilla? No se escucha Yo no lo escucho Chocoño Si lo tengo Todo silenciado El mod El mod Chistar Bocadillo de tortilla Bocadillo de tortilla española Comiendo Mira un momento No me acordaba No me acordaba de eso No me acordaba de eso No me acordaba de eso Y yo con todos los trozos de comida 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 Hermano que no me quería manchar las manos Del donut Que estaba todo caliente Y yo derretido todo el azúcar Y me lo estaba comiendo del paquete ¿Sabes? De bocadillo de tortilla ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Chico de eso no me había fijado en el video Tiene detalles Tiene detalles Tiene detalles Tiene detalles Mira, mira, esperando la foto Esperando la foto Tiene vaya cara El Ale Junkie El Ale con el peluquín ese que me lleva Mamá El Ale Junkie El Ale Junkie Con los palitos besados Mamá El Ale Eh, espérate Literalmente Yo de todo el mundo muerto de hambre Porque no desayunamos El Ale Yo tenía un palito, loco Espérate Espérate Fue Y yo Espérate, espérate Me pongo en la pantalla El palito ruñoso Eso Mamá Esos palitos Están buenísimos, hermano Esto Lo cojo Lo cojo Y si queréis Si queréis Lo pagamos entre todos Los miro y digo Eso lo voy a pagar yo por los cojones Hermano Esa puta mierda Literal Era anqueroso, tío O sea, lo veía Y era eso Un Enciendaba todas las cosas de fuera Qué bueno fue eso Tenía más hambre que el perro de un hippie Estaba comiendo Estaba comiendo que Estaba comiendo Sí, sí Además que eso está malísimo Y lo vendió como Y yo todo lo mejor del mundo, hermano Esto si queréis lo pagamos entre todos, hermano Y eso Un respeto Un respeto Un respeto Que me lo compré yo solo por mí solo Y al final comí todo el mundo Yo no comí Yo no comí Bueno, loco Los palitos Estos azucarados Está que no veas de bueno, hermano Vamos a pagarlo a media Vamos a pagar los trato Por favor Que ha estado Lo peor Lo peor Se lo estáis inventando Pero bueno Eso no pasó Ah, bueno Y sabéis Eso no pasó Yo no dije Vamos a pagar esto Entre todos Sabéis otra cosa Dije Ocha, qué bueno está esto Y dije Pues yo lo voy a coger Que lo voy a pagar yo Sí, sí ¿Quién fue el que dijo Qué bueno está esto? Yo, yo Ah, vale Pues ya está Mira, os voy a Os voy a Eso es mentira Sí, eso lo dijiste Eso si queréis Si queréis Lo pagamos todos Eso no lo dijiste Eso lo dijiste, Ale Te lo prometo Necesito que el audio Me ponga que yo diga eso Te lo prometo, Ale Te lo juro, eh Mira, os voy a enseñar Lo que hizo el otro día El Ale Mira Estamos comprando, ¿vale? Y de repente O sea Yo iba a pagar, ¿no? Pues digo Bueno, venga Lo pago yo Y claro Estaba yo Yo iba con un pavo Iba con un pavo increíble Yo estaba aquí Con un Un bizcochito, ¿vale? Le acababa de pagar yo Le acababa de dar el dinero Y el cajero Ya me había dado Me había devuelto el dinero Bueno, pues yo tenía esto así Y le dije A la ley Estaba así, ¿vale? Cogiéndolo así, más o menos Y aquí estaba la tarde El bizcochito ese Vale O le digo Yo me escucho doble, hermano Espérate, te voy a silenciar El Ale Que está con el micrófono ese peruano Vale, estaba así Y de repente Digo al Ale Y yo, Ale Cógeme Cógeme el bizcocho, ¿vale? Cógeme el bizcocho Y hace el Ale Y se empieza a coger también el dinero Y digo yo Hermano, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con el dinero? No le gusta nada el Ale El Ale ¿Tú sabes cuál es? Encima de que lo pago Se lleva el dinero Hijo de puta ¿Sabes cuál es? ¿Qué película es Eduardo Manos Ligera? Sí, sí Pues el Ale Ale Manos Ligera Hay unos ratos de mierda ¿Qué opinas, Reflexo, Ale? Hay unos putos ratos de mierda Alejandro Manos Ligera Ahí venían las cosas Ahí venían las cosas Y yo con la mano Y cogí las cosas Que toco Rosé El billeto de 5 euros Me dice Ahí va a bajar el billeto Chicos, hermano Que me lo roban, hermano Esto era el Ale, ¿vale? Yo estaba así Fue de la tremí, hermano Fue de la tremí Estaba así Y el Ale Y yo Para abajo Que no me lo quiten Así fue Fue así Y la verdad Y se llevó Riendo todo el rato de eso, ¿ah? Sí, sí O sea, me fui con todo el pavo Riendo Y el Ale Diciéndome Y yo, cabrón No sé qué El pobrecillo Está avergonzado Yo quiero hablar de una cosa Que es hablar de la bellísima persona Que es de la cruz, ¿no? Rodri Estábamos en el polvillo Y de repente Pues había una señora Intentando A la puerta de la nevera Empujando para dentro, ¿no? Empujando para dentro Y de repente La que estaba en el polvillo Dice Señor, por favor, muchachito Sí Te ayudo a la señora Por favor, te lo pido Y Rodri Se quitó la camiseta Se quitó como camarón Sacó pectorales Y abrió la nevera Y la mujer Ay, que Dios te lo pague Eres increíble Nada Fue un momento De locos Después fue así Cerré la puerta Sí, bro Un guantazo Así Cerré la puerta Nada, ese momento Fue muy bonito Con la señora, ¿eh? Después me quiso dar 50 euros Pero le dije No, no 50, mamás Humilde Simplemente Rodri humilde La liamos La liamos en el polvillo ¿Por qué? Porque no parábamos de imitar a los musulmanes Y de reino Es que era el día musulmanes No, que salió del polvillo Tortilla Tortilla Literal Oh, di bocadillo di tortilla Ay, como supiste El polvillo lo transformó Entré ahí Y ya Y de repente salió Salía diferente Salí musulmán Joder Y explotaron de risa Sí, hombre Claro Estábamos ahí El polvillo El polvillo estábamos de cojonado Pensalas Barras A ver, explotaron El momento El momento El momento Cani El momento Cani Era la hecha Modo cotorra Que no para de gritar Parece el pájaro de agua Es verdad Oye, he gritado tela He visto todo el tiempo ¡Ya! ¡Ya! Me pone muy bien Me estoy poniendo muy bien El otro Le estoy esperando Para usar el array Y no me sale en directo Y yo, bueno Pues te gusto Estoy hablando Así que Cuando se ponga Hago Realmente Entra a ver discos Y yo, otra vez igual Hermano Hermano, otra vez igual Y yo, tengo que decirle una cosa No veas si sois malos Cuando el FIFA 2 Hermano, es el Ale Es el Ale Cállate, ya Cállate, ya Tú ni te descargas Cállate No Para que me lo descarga Para cualquier razón Como quiera Uno para uno Bro, uno para uno Mira Esto ha pasado Me he llevado Me he llevado Cinco partidos A lo mejor jugando De portero En el club Pero cinco por lo menos De portero No ganaban ni uno Ni uno ganaban Ni uno ganaban Me he tenido que poner Delantero Si habéis ganado Por ponerme Y si habéis ganado Si habéis ganado yo Cuando cogió Ese ULQ Esa mierda Es que me da Tío Vamos a bajarle un poquito De los dos tonitos Vamos a bajarle un poquito De tonitos a darle Me he tenido que poner Delantero Para que ganemos Es verdad O no es verdad Es que es un falso El pavo Y después Los dos jugando De dos El Rodri Simplemente Carreleando Y el Ale Corriendo por la banda Centrando todo el rato Es que el Ale Es muy malo Nadie Absolutamente nadie El Ale El 1 triángulo Pero cuántas veces Me la he sacado Hoy El Ale El Ale El Ale Como supiste Que estoy picando Porque está gritando Y está ahora mismo Ahora el Ale Está en su casa Haciendo gloves Está así Con la boquita de piñón No, no Está así Así está Así está el Ale Ahora lo verás Es directo Que no te veo Ahí Así está Se ha callado ¿Has visto o no? Ahora te veo Con el cojín Con el cojín Hace hambre ¿Dónde se van los chingas? Que muerde así también La almohada A tu madre Ya La verdad es que sí Bueno, pasamos A lo siguiente Que Bueno, Ale Dinos un poquito Hostia Coño Digo que coño Se está moviendo por ahí Es un emoticono Que Ale Cuéntanos un poquito De cómo viviste tú El otro día Que fuimos al Alamillo La verdad es que Estamos bien En el parque nuevo Que han hecho Aquí en Sevilla No lo conocía La gente Hablaba aquí Es muy extraño No, no Dilo Dilo De Lo de verdad Dilo de verdad Sí, sí No entiendo Hablón clave Ale Vale Vale, vale, vale Me he quedado pensando Que nada Que estuvo muy bien Yo me lo pasé Tela de bien A ver Que los viajes de coche Me gustan un montón O sea Me podría vivir en un coche Metido Todo el día La verdad Y después Y después Estuvimos guay Bueno En el Alamillo En el Alamillo Importante En el Alamillo De Montenegro Dos semanas En el Alamillo Pero no pasa nada Te imaginás No hubiéramos quedado dos semanas Al Alamillo Yo, eso no lo hemos contado ¿No? ¿Le ha contado alguien? No, no Cuenten, cuenten A ver, en teoría Íbamos ahí Al cumplea de mi hermano Íbamos ahí a la playa A una playita así De hecho Estaban Algunos nombres No voy a decir quiénes Estaban Ruñoseando Para ir a la playa Más cerca de Huelva De Huelva Para pagar menos gasolina No diré quiénes Que yo todavía no le he pagado La gasolina De hecho Seguimos Seguimos avanzando De chill Musiquita Un poquito de risita No sé qué No sé cuánto Nos encontramos por el camino De hecho Un psicópata Que iba por el medio De los dos carriles Con el coche Sí, es verdad Me acuerdo del motón falado Mi hermano gritando Por la ventana Joder Mi hermano Yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Era yo Era yo Dice el Diego Llega un momento En el que Nos pasamos un poco Nos pasamos un poquito De lo que eran Las playas de Huelva Un poquito Nos plantamos En la frontera de Portugal Había como un control Y Creo que Evidentemente Para entrar Y salir de Portugal Hay que hacerte una PCR Tienes que hacerte un control De si estás Infectado De coronavirus Yo lo tengo No lo saltamos ¿Qué pasa? Que cuando llegamos A la puerta del peaje No nos dijo la chavala Nada Simplemente el motón le dijo Amiga 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 2.2 Colonavirus Y avanzamos Nos fuimos a la Y nos plantamos En la playa De Monte Gordo Que vaya nombre Tío Parece meme Pero no Se llamaba así Es que se llamaba así Porque Se supone que No íbamos a poder salir Si nos hacían una PCR Ridad Vamos a positivo Quien serían portuaz Y lo mejor Es que Es que Dilo Decirlo Lo mejor es que No lo sé Bueno Hubo un momento Bastante guapo En el que Había una zona privada ¿Sabes? Era como Sombrillas de Estos de pago Y había un caminito A la playa Desde ahí En plan Ahí Para no joderle las vistas Llegamos nosotros Juntos Empezamos a poner Justo ahí en medio La sombrilla y la mesa Venga A tomar por culo Que nos digan algo No somos de aquí Efectivamente Lo que dieron algo Lo que le pasó a mi curata El socorrista Y dice Amigos No se puede poner No se puede poner Playa Soalla Cristiano Ronaldo No se puede No es de gente humilde Tienes que irte de aquí Tiene que tener Lo mejor fue Al chaval que le dijo El Rodri Que le preguntó Por donde estaba la playa Y dijo Por ahí Y le dijo Obrigado Y no le respondió Y ahí se fue Gracias Y dice De nada Y ya Increíble Come más piroca Come más piroca Nosotros Entrando por tu vas Pilo de puta Pilo de puta Pilo de puta Nada que se vaya diciendo ¿Y lo mío Lo vais a contar o no? Que es lo tuyo Lo de él Lo de la milla Ah bueno Si quieres Cuéntalo tú No no yo no Cabrón Si no estoy contando Nada por eso Ah bueno Por lo de la madre De Rodri Que se supone Que iba al alamillo A echar días Imagínate Si nos tenemos Que quedar 14 días En Portugal Confinados Y dice Mamá Que me tengo Que quedar 14 días En el alamillo Encerrado De repente Han cerrado El alamillo Han cerrado El alamillo Y me tengo que quedar 15 días aquí De todas formas A veces ha sido muy random Hacer una PCR Y que alguno Hice dado positivo A veces ha sido muy random Y muy mala suerte Espera Yo creo que eso Te lo inventaste Dani Pero de una forma No no Es verdad Es verdad Por salir de cada país Tendrías una PCR Pero yo creo que eso Te vas a ganar en tu casa Y ya entregas tú Un papel o algo De que te las has hecho Y no sé qué ¿Sabes qué es lo que Estaban pidiendo A lo mejor la frontera? El papel de que Estabas positivo o no Claro, puede ser Pero no sé No lo sé Es que pasaron Con una tarjeta Muy rara Y había como Una tarjeta Con un euro O algo en el medio La tarjeta Era como algo Para pagar Porque comía El simoni O algo así No sé Algo así Y era como No, no Y era como Yo qué sé A lo mejor Había pagado algo Y pasa Por la cara El mojo le dijo Efectivo Y dijo Este kilómetro Y yo Y yo diciendo Esta no se ha tirado de nada Y realmente Pero tú te crees Que te ha gustado Español Y yo Yo me voy a ir ya Ah, bueno Hable la raya A regato ¿Vale? ¿Está en directo? Sí, sí Vale, por eso la hago Lo he visto ahí Y digo Nada Vamos a hacerlo bien Vale, pero ¿Cómo hago esto? Vale, vale Raid El gato Barra baja 3 Perfecto Oye, yo nos vemos Trudito Me lo pasó de puta madre Hoy la verdad Pero parece que Te ha obligado A cerrar directo No, no, no Es lo que ha pasado Es lo que ha pasado Chavales Tenerlo en cuenta Pensadlo Lo ha echado Muchas gracias Por hacer directo hermano De verdad No he estado muy bien Este mes Y me has alegrado A la tarde Muchas gracias De verdad Esa es gran palabra Diego De verdad Diego Ahora te hablo Por Instagram Ahora hablamos ¿Vale? Venga Otro día nos vemos De nada Me va a decir Gracias por eso Venga Nos vemos Nos vemos Espérate Hostia Ahora tengo que esperar 10 segundos ¿Cómo acordás? No, no Hay un botón Que pone Iniciar red Yo me he dado cuenta Hoy No me deja Nos vemos Siempre espero La cola esa Pero al final